Estados Unidos superó la barrera de los 500 mil contagiados por coronavirus en toda la nación, dejando hasta la mañana de este domingo 20.600 personas fallecidas, según el reporte de la Universidad John Homsky, superando el número de muertes de Italia, país en donde la pandemia habría cobrado más vidas en el mundo. Asimismo, se esperan anuncios desde la Casa Blanca sobre nuevas medidas, ya que este próximo 13 de abril se cumple un mes del decreto del estado de emergencia por parte del presidente Donald Trump. El sábado fue la primera vez que el equipo de trabajo de la Casa Blanca no brindó su acostumbrado balance. Mientras tanto, las medidas para evitar la propagación del COVID-19 continúan. En el área metropolitana de Washington, D.C., se mantiene un número de casos relativamente bajo en comparación con otras ciudades. Entre los estados de Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, hay un total de 13.300 casos, dejando 330 muertes. Según han dicho las autoridades, el virus ha afectado a una variedad de pacientes, desde un bebé de ocho semanas hasta residentes de ancianatos. Aunque el virus ha provocado enfermedades graves, particularmente entre los ancianos y pacientes con problemas de salud preexistentes, la mayoría de los casos son leves y aparentemente algunos de los infectados ni siquiera presentan síntomas. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América.